He visto la situación de la presa de Montegrande, que está siendo ejecutada por el consorcio que lidera Andrade Gutiérrez. Esta empresa, que es una de las empresas más grandes del mundo en términos de construcción, está enfrentando una situación delicada a nivel internacional y incluso al borde de declararse en estado de quiebra. Esto ha afectado de manera significativa la ejecución del proyecto de Montegrande, al punto de que hoy en día este proyecto, específicamente la obra principal, que es la presa, solamente tiene un 56% de ejecución. Ya se han invertido ahí 380 millones de dólares, incluyendo evidentemente la fase 1 de Sabanayegua y el diseño de la obra. Y no vemos la capacidad financiera y la actividad que permita que esta obra se termine como se ha anunciado el año que viene. Todo lo contrario. Es una obra que al ritmo que va, ni siquiera en los próximos 10 años sería terminada con todos sus componentes. Sabemos que es una empresa múltiple. No solo el embalse principal, sino también incluye los canales, el canal de margen izquierda, margen derecho, las obras de canalización para que el agua llegue a los diferentes predios agrícolas. El tema de la generación eléctrica. Se estima que Montegrande va a generar el 50% de la demanda de energía de toda la región de Tiquí. Y todos esos elementos están pendientes de que se termine la obra principal, que como dije, apenas está en un 58%. Así que hacemos un llamado al gobierno, al presidente Abinader, al director del INDRIA, que tome cartas en este asunto. El Senado de la República va a designar una comisión especial de investigación para darle seguimiento a la obra. Desde todos los ámbitos, desde el ámbito de los desembolsos, los pagos, se dice que hay un adendo 4 que no ha visto el Congreso Nacional y evidentemente que todo esto nos preocupa. Y lo que queremos al final es que la obra se construya y que esté terminada, como dijo el presidente, el año próximo.